Está al mando de un ejército pobre, mal armado y sin suficiente instrucción. Entre sus petates, decenas de libros acompañan al pensador de la patria. 1812, el tercer año de la revolución amanece. La Junta Grande se disuelve y asume el primer triunvirato. Un cuerpo timorato que desde Buenos Aires rechaza el ímpetu independentista de Belgrano, Monteagudo y Castelli. La nueva misión es repeler a los realistas que suben por el Paraná desde Montevideo. Sus diferencias con el triunvirato aceleran la marcha de la historia. En la Villa del Rosario pide permiso para crear una bandera. Sus patricios necesitan un distintivo que los diferencie de las fuerzas enemigas. Muchos no tienen ni siquiera uniforme. Hay que entusiasmarlos. La aprobación de Buenos Aires nunca llega. Un vecino de la aldea, Cosme Maciel, iza por primera vez el paño celeste y blanco confeccionado por doña Catalina Echeverría. A orillas del Paraná rugen voces que juramentan amarla hasta la muerte. Pueblos que cantan siempre tendrán futuro. Están haciendo un grito de libertad, rebeldía e independencia que perdurará en el tiempo como bandera ante el mundo.